Arroz con leche Me hace pensar que tan rico serán tus besitos Me haces loquito, tal vez sí serás Pamela que se fue, olor a canela Yo no sé qué hacer, tan dulce pero no te puedo tener Mis brazos te piden y tu linda piel Arroz con leche No me hace entender Arroz con leche Me hace pensar en las noches cuando te llamaba Pues no sientes nada pa' mí Pero traigo unos feelings pa' ti No puedo describir lo que me haces sentir Tus ojos tan lindos, color de café Tus labios perfectos Yo sin ti moriré Arroz con leche No me hace entender Arroz con leche Te fuiste otra vez Te fuiste otra vez ¡Tal vez!